Si pudieras tú reconocer el amor Para con nosotros Enviando a su Hijo Para que fuésemos salvos Enviando a su Hijo Para que fuésemos salvos Su Hijo es el camino La verdad y la vida Su Hijo es el camino La verdad y la vida En los días De noven Dios advertió A todo el pueblo Y si obedecías No iba a haber muerte Y si obedecías No iba a haber muerte Su Hijo es el camino La verdad y la vida Su Hijo es el camino La verdad y la vida Su Hijo es el camino Su Hijo es el camino La verdad y la vida Su Hijo es el camino Gracias.